Hola Tantrica, esta es la última entrega de eso que hemos llamado entrar en estado de conexión y éxtasis que hace parte, la última parte de nuestra fórmula tántrica, de nuestro asate. Después de activar el cuerpo, silenciar la mente, aumentar la energía sexual, transfrutarla, llegas aquí. Y hoy te voy a dar uno de los mayores secretos tántricos. Si te quieres realmente meter en este camino, si quieres realmente ser un tántrica, una de las cosas más importantes que tienes que aprender es a no hacer nada. Nosotros los occidentales hemos sido como programados para estar permanentemente en actividad. Una de las frases que más repetimos es, tengo que, tengo que hacer, tengo que hacer y termino esto y ahora voy a hacer lo otro. Y resulta que una de las mejores cosas, no de las mejores en cuanto a que sea bueno, sino una de las cosas que es indispensable que aprendas cuando empiezas a hacer Tantra, es permitirte ser, simplemente permitirte estar en un lugar, sin hacer nada. Esto es fundamental cuando se hacen, por ejemplo, las meditaciones de Osho, donde él marca una clara diferencia entre lo que es sentarse a meditar, ya sea observar tus pensamientos, observar la respiración, cualquiera de estas técnicas, a diferencia de simplemente acostarte, colocar las palmas de las manos hacia arriba, cerrar los ojos y no hacer nada. En ese momento permites que el universo entero te penetre, te vuelves un receptáculo, una vasija, absolutamente receptiva, femenina, sin ningún tipo de expectativa para saber que llegas. ¿Cuánto tiempo? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Simplemente sé consciente de que te permites no hacer. Eso es tal vez lo más amplio que existe. Namasté y espero verte muy pronto. Déjanos tus comentarios ahí abajo y síguenos, suscríbete a nuestro canal. No te pierdas lo que viene en la siguiente temporada. No te pierdas todas estas enseñanzas, las hemos diseñado para que estén ahí para ti. Muchas gracias.